...documentar sobre el Día de Mocos en Chimahuacán. Estoy en el canteón de San Lorenzo. El Día de Mocos se celebra el primero y el dos de noviembre. En las casas de Chimahuacán se hacen ofrendas y algunas personas vienen a los cementerios a adornar las tumbas o a orientarlas con... ...los adornan con clave, papel picado y velado rafa. En los altares hay tres espacios con tres niveles que significan el infierno, la tierra y el cielo los que tienen que pasar los difuntos para llegar a la tierra. Y eso es todo. Oh no ! ¡A ver, veo, veo! ¡Gracias! ¡Gracias!